La familia está herida 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 Deuteronomio capítulo 6 Versos 6 al 9 dice La familia está herida 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 o entre sus ojos, y que las escriban en las paredes de sus casas. Estamos hablando de una porción del Antiguo Testamento, pero estamos hablando de un Dios de todos los tiempos. Un Dios hablando en el Antiguo Testamento con una creatividad, y cuando usamos la palabra creatividad para referirnos a Dios, somos como un poquito, como no muy seguros si es la palabra correcta, porque no puedo decir, Dios es muy creativo, Él creó, Él hizo la creación, y no hay una cosa más variada que los animales, que la fauna, que la flora. O sea, no hay duda, Dios es creativo, Él hizo la creación. Pero cuando nosotros vemos esta porción, donde dice, esta palabra que te mando hoy, ponla sobre tu corazón, repítela a tus hijos, hablar de ella estando en casa, y cuando andando por el camino, al acostarte y al levantarte, o sea, nos está diciendo casi parte de nuestras tradiciones, nosotros estando en casa solemos leer, solemos revisar alguna revista, algún libro. Y es una tradición anglosajona que a los niños cuando van a la cama se les hace un cuento, o se les hace una historia para que vayan a dormir. Dios está usando toda esta estrategia desde antes, desde el Antiguo Testamento. Luego dice, átala como una señal, nosotros podíamos tener una pulsera que me recordase a mí las cosas del reino. Si yo soy tan láver, si no tengo tanta voluntad, yo teniendo una pulsera en mi muñeca, pudiera recordarme, y no que mi fe dependiera de una pulsera, sino que la pulsera me recuerda a la palabra de Dios. O dice, pégala en las paredes de tu casa, ponlo en los tinteles de tu puerta. O sea, hoy tenemos con la creatividad del Dios creativo, cuadros, recuadros, fotografías, imágenes, una simple imagen que nos recuerda a la palabra de Dios. Y Dios está hablando en el Antiguo Testamento, pero nos está diciendo a nosotros hoy, busquen todas las formas posibles para que la palabra de Dios esté por todos los rincones que ustedes se muevan, al punto de la que la podamos aprender de memoria. Esta porción de la palabra la he hecho mía por esa razón, porque es puntual, que me dice que yo no me convierto en un fanático, aunque lo soy del Evangelio, porque yo tengo el Evangelio o la palabra de Dios en todos los rincones de mi vida y de mi casa. Sino que esa es la forma que Dios dijo que lo hagamos, que esa es la forma correcta. Yo tengo que buscar que la palabra de Dios me encuentre a mí donde quiera que yo me mueva para estar resguardado, porque de lo contrario la familia queda vulnerable y está subyúdice de una herida por el enemigo. Y lo tomo como referencia a esta porción precisamente porque la falta de esto, la ausencia de esto aún en los hogares cristianos es lo que ha permitido que la familia hoy esté debilitada. El no hacer esta práctica de por sí debilita a la familia. Por eso mi punto número uno es, la familia está debilitada. ¿Por qué? Porque no está poniendo en práctica lo que Dios ha dicho sobre su palabra, que la pongamos sobre nuestro corazón, que la remitamos a nuestros hijos, estando en casa y aun cuando vayamos por el camino, al levantarnos y al acostarnos, que la pongamos como una pulsera en nuestra muñeca o con una marca en nuestra frente o en las paredes de nuestras casas. Es bueno que nos aprendamos esto para que sepamos que no estamos exagerando cuando hacemos esto por la obra de Dios. Estamos haciendo eso porque queremos salvaguardar nuestra familia. Pero lamentablemente Dios ha sido sacado del seno familiar. Dios ha sido olvidado y ya no forma parte ni por cultura ni por credo del seno familiar. Entiendan esto. Ya Dios no forma parte ni por cultura ni por credo del seno familiar. Y si Dios propuso estos versos a su pueblo en un proceso de peregrinación cuando Israel estaba en busca de su tierra prometida, era porque Dios sabía que aparte de darle el maná y la alimentación física, el sustento físico, tenía que darle, tenía que proveerle un sustento espiritual. Él se encargaba de buscarle la comida y ponerla en la mano del pueblo judío. Pero le dijo al pueblo, hay una cosa que ustedes tienen que hacer. Yo buscaré para ustedes, ustedes busquen para mí y sembrando esa semilla en la generación creciente para que podamos crear una generación libre de esa contaminación y de esa permeabilidad ante las acechanzas del enemigo. Esa porción revela la nutrición espiritual que tenía que tener el pueblo de Dios y revela la nutrición espiritual que debe tener el pueblo de Dios hoy. Si usted tiene hijos pequeños o aún adolescente o aún que está bajo su yugo, bajo su casa, bajo su techo, usted tiene la responsabilidad de proveer salud y economía para ese niño. Tiene que suplirle las necesidades económicas y de salud de ese niño. Eso incluye la alimentación, la educación y todos esos elementos o todos esos elementos fundamentales. Pero también como sacerdote o como la cabeza de la familia o como el líder o como el miembro de esta iglesia que representa a una familia en este lugar, usted tiene la responsabilidad de proveer el alimento espiritual. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniendo la palabra delante de ellos en cada una de las circunstancias. O sea, que si hay ausencia de comida en tu casa, tu familia se va a denutrir. Y si hay ausencia de palabra de Dios, tu familia se va a debilitar, espiritualmente hablando. Más, si hoy Dios ha sido sacado de la familia, entonces la familia está débil y está vulnerable. La repetición ha sido el método de aprendizaje más efectivo de todos los tiempos. Y Dios había pedido al pueblo repetir su palabra a sus hijos. Todavía hoy en día, aunque existan muchos métodos de enseñanza y de aprendizaje, la repetición sigue siendo el método principal de aprendizaje en toda la esfera de la humanidad. Un deporte, para ser bueno, tenemos que repetir. Un estudio, una maestría, una carrera universitaria, se trata de ir a la escuela, recibir la enseñanza, tomar notas, ya estás repitiendo lo que el maestro dice, lo estás repitiendo en la mascota. Luego cuando tienes práctica, vas a la casa, lee lo que escribiste, estás repitiendo otra vez, y muchos estudiantes van por el camino recitando lo que está en sus notas para ir a tomar un examen. Y cuando toma un examen, responde conforme a lo que estudió, ya estás repitiendo, y si no te va bien, y te quema, repite. La repetición es un mecanismo de aprendizaje desde los años antiguos hasta el presente, y sigue siendo el más efectivo, y Dios quería que nosotros usáramos ese método, repetir, repetir, hasta que nosotros podamos memorizar, al punto de que la palabra de Dios quedara plasmada en nuestros corazones. En aquel tiempo, en el tiempo judío, obviamente no tenían la facilidad de la imprenta, todavía no había aparecido aquel hombre que inventó la imprenta, la imprenta, y no tenían la facilidad de acceso a material, sino que los viejos podían escuchar la historia, repetirla a nuevas generaciones, y así se hacía, de manera reiterativa. Y ellos podían tener el conocimiento, por eso los niños tenían que aprender de memoria su historia, porque no tenían libro de texto. Hoy nosotros, tenemos la facilidad de tenerla en casa, los 66 libros, y muy pocas veces nosotros hacemos el ejercicio de repetir, con frecuencia, lo que está en su palabra, a nuestros dos descendientes. Repítela a tus hijos. La nueva versión internacional dice, incúlcasela, continuamente a tus hijos. Incúlcasela. ¿Ustedes saben lo que significa inculcar? Es enseñar con un interés marcado en la práctica. Es que yo le diga, eso es así, ahora hazlo tú, hasta que yo vea resultados. Eso es inculcar. Y la nueva versión internacional dice, incúlcasela a tus hijos, continuamente. Y la versión de Latinoamérica, de la Biblia de las Américas, dice, diligentemente, enséñalas a tus hijos. Diligentemente. Yo no sé si usted ha hecho, usted ha buscado algo diligentemente. Cuando usted está deseando algo, y usted lo busca diligentemente, no es que usted va, abre la gaveta, mira, no está ahí, y se va. No, es que usted mete la cabeza en la gaveta, y mientras esté tirando ropa para atrás, usted no se satisface, hasta que no lo encuentra. Diligentemente. Diligentemente, Dios le dijo al pueblo, enséñensela a sus hijos. Hay que enseñarla de manera dirigente. La ausencia de esta práctica, ha sido responsable, de la debilidad de la familia de hoy. En sentido general, estoy hablando de las familias cristianas, y estoy hablando de las familias no cristianas. El hecho de no tener la palabra de Dios en casa, y ponerla en práctica, y enseñarla a la descendencia, a las generaciones nuevas, ha creado una debilidad en la familia, y al diablo le interesa que esto suceda, y se preocupa porque las cosas sean así. ¿Cuál es la aplicación de esto que le quiero enseñar, con tanta repetición, y tanto ahínco en esta porción de la palabra? Mira, cuando tú llevas a tu hijo al doctor, lo más común es que tu hijo es un párvulo, un pequeño, lo más común es que tu hijo reciba un diagnóstico, y un tratamiento. En el caso de los infantes, generalmente aquel tratamiento tiene que ser una suspensión o un jarabe, algún medicamento líquido, que tú tienes que llevarte a casa para aplicárselo al muchacho. Ahora, el hecho de tú llevar el jarabe a la casa, eso no sana al muchacho. El hecho de que el doctor te diga, compra tal medicamento, tal jarabe, y que tú lo lleves a la casa, y diga, qué bueno, encontré el medicamento que el doctor me dijo, y lo pones en la mesa de tu casa, o lo abres ahí y lo detapas, eso no sana al muchacho. Hay gente que tienen la Biblia en la casa, como un reguardo o una protección esotérica, y creen que la Biblia, por el hecho de estar ahí en la casa, eso va a sanar a la familia, o eso va a sanar al muchacho. El hecho de tener el jarabe en casa, eso no sana al muchacho. Si tú llevas el jarabe a la casa, que te indicó el médico, y se lo da cuando tú te acuerdas, o cuando el muchacho empieza a toser, eso no sana al muchacho. Hay gente que se acuerda de buscar la Biblia, cuando vienen los estornudos, o cuando hay problemas, cuando llega el ventarrón, o cuando llega la dificultad, se quieren acordar de la palabra de Dios. ¡Gracias!